Bueno, yo necesito un voluntario, un voluntario que me dé más o menos un pequeño resumen de lo que, de la clase pasada. Porque vamos a estar tocando el segundo capítulo de Primera de Juan, vamos a buscar Primera de Juan, ese es el libro que estamos tratando, la primera carta de Juan, de la epístola de Juan. Eso está después de Primera de Pedro, después de Grego, uno de los últimos libros de la Biblia, fue hecha Primera de Juan. Y a modo de introducción, para que vaya preparándose la persona que quiera dar un pequeño resumen de lo que hicimos la semana pasada. Nosotros habíamos hablado acerca de una introducción, habíamos hablado del trasfondo histórico de esa epístola. Hemos dicho que esa epístola fue escrita más o menos para el año 100 después de Cristo, y que ya para esa época, la mayoría de los apóstoles había muerto. El único que quedaba vivo era el apóstol Juan. Sí, había. Y Juan se había, básicamente, había hecho su residencia en Éfeso. Y de allí Juan escribe esta epístola, porque ya la iglesia está recibiendo una serie de amenazas, o estaba recibiendo una serie de comportamientos que a Juan comenzaba a preocupar. Primero, que ya esa generación que había experimentado, básicamente, el fuego del Espíritu Santo, la experiencia del Pentecostés, de que había sufrido persecución, esa fogosidad, ya estábamos hablando de la segunda, tercera generación, ¿verdad? Después de esa generación, ya la pasión, prácticamente, pues ya la mayoría había muerto. Entonces, esa segunda y tercera generación ya no exhibía, básicamente, la misma pasión, ¿verdad?, por el Evangelio. El Evangelio se le hacía bastante difícil, porque el mundo estaba ahí, la filosofía griega estaba ahí rampante, ¿verdad? Constantemente, en la iglesia, había unos hombres que trataban de mejorar el Evangelio, ¿verdad? Trataban de coger el Evangelio y ponerle alguna, a él me dice, vamos a mejorar este Evangelio y lo querían mezclar con la filosofía griega, ¿no? Ahí estaban los gnósticos, ¿verdad? Porque querían acomodar el Evangelio. Acomodar el Evangelio a la filosofía griega, ¿no? Que era lo que estaba en boga, ¿no? O sea, todas esas cosas, todas esas amenazas estaban en... ya no había persecución, que era otra razón. La persecución había desaparecido y cuando no hay persecución, la iglesia como que se relaja, ¿verdad? Y comienza entonces el mundo a hacer lucir la iglesia. Y entonces ahí es que Juan entonces tiene que sentarse, tiene que establecer claramente cuál era el enfoque, cuál debería ser el enfoque de la iglesia. Y en ese primer capítulo, obviamente, estaban los gnósticos griegos que pensaban que el cuerpo era malo y que la alma era buena, el espíritu era bueno. Y entonces unos decían que Jesucristo no había venido en carne, que era un fantasma. Esos eran los docetistas, ¿se acuerdan? Que pensaban que Jesús no había venido en carne, sino que era un fantasma. Otros pensaban que Jesús vino como hombre y que en el bautismo fue que recibió el Espíritu de Dios y que antes de morir, entonces el Espíritu de Dios se le fue de él otra vez. Y los gnósticos que decían que Jesús, pues, era básicamente, no podía ser Dios porque no podía convivir la carne con el espíritu, con un espíritu perfecto, sin pecado. Y negaban el nacimiento original de Cristo, bueno, un montón de cosas. Y eso es lo que Juan combate en su carta. Hay una, Juan, que es una, Juan se diferencia de los demás apóstoles, porque los demás apóstoles escribieron después de la resurrección. Juan escribe el principio de Jesucristo. Ah, bueno, cuando Juan escribe la epístola, la escribe, o sea, igual que el evangelio, ¿no? El evangelio. Un poco más allá, pero no estamos hablando del evangelio, estamos hablando del epístolo, de la carta, de la primera carta de Juan el Apóstol. Vamos a, entonces, a dar un resumen acerca del primer capítulo. Vamos a, ¿quién de ustedes quiere dar más o menos algunas palabritas? Pero que usted se acuerde, leyendo ese primer capítulo de Juan. Vamos a ver. ¿Alguien, algún, algún, algún voluntario? Si no, yo lo señalo rápido. Si me aparece el voluntario, yo lo señalo rápido. Vamos a ver. Hermano, diga usted. A ver si habló de la comunión. El tiro alante. Ah, el tiro alante, ah, pues yo lo di a Dios. Se habló de la comunión necesaria para que hubiese ese, 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 luego se renacera en la iglesia. Porque obviamente una de las cosas que había sucedido es precisamente que se había perdido esa comunión entre los hermanos porque se habían adaptado a lo que había en el mundo. O sea, Juan trata de establecer una línea divisoria, clara, en lo que era de Dios y lo que no es de Dios. O sea, y así es que Juan comienza prácticamente su epístola, ¿verdad? Tratando de combatir precisamente esa corriente filosófica que negaba la divinidad de Jesús. ¿Cómo lo hace? Pues mira, dice, mira, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, o sea, utiliza los sentidos para testificar de que yo fui un testigo presencial, de que yo vi, yo toqué, puse mi cabeza en su pecho, o escuché sus latidos en el corazón, eso era un hombre, pero también era divino. Porque él dice, lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, o sea, le está diciendo eso que estaba ahí, y ese cuerpo de carne que estaba ahí, también es divino y es el Verbo Eterno. Imagínate. Y él lo dice, él lo dice, dice, esa vida que estaba con el Padre, esa vida eterna que estaba con el Padre, se nos manifestó. Se nos manifestó. O sea, le está adjudicando la divinidad a Jesús. Por lo tanto, eso es lo que él estaba diciendo. Y precisamente lo estaba diciendo, ¿para qué? Yo te le escribo esto para que vuestro gozo sea cumplido, para que ustedes tengan comunión con nosotros, así como nosotros tenemos comunión con el Padre. Para combatir lo que estaban diciendo, lo que estaban en contra, él estaba estableciendo la dualidad de Cristo. Cristo hombre, Cristo divino. Exactamente. Y eso era lo que combatía, eso era lo que la filosofía griega quería combatir con su doctrina gnóstica, ¿no? Y entonces, Juan entonces establece las líneas divisiones diciendo, ve señores, si yo digo que tengo comunión con él y no ando en luz, soy un mentiroso. Estoy en tiniebla. Estoy en tiniebla. O sea, Juan va a utilizar mucho los opuestos. Luz, tiniebla. Verdad, mentira. Amor, odio. Lo van a ver a lo largo de la pistola de Dios. Vida, muerte. Hijo de los extremos. Hijo de Dios o hijo del diablo. Lo dice aquí. Hay de tibieza. Exacto. Aquí no puede haber un estado en el medio. Tiene que ser o uno o otro. Y Juan es así. Juan es así. Ese es el estilo de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, pero si yo ando en luz, entonces yo tengo comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Amén. Si yo me expongo a la luz de Dios, si yo me expongo a la luz de Dios, automáticamente yo voy a tener comunión con mi hermano. Lo voy a identificar. No me voy a aislar. ¿Entiendes? Pero esa luz, a su vez, ¿qué va a hacer? Cuando la luz de Dios me ilumina, ¿qué va a hacer? Me va a exponer a mí tal y como yo soy. No me puede esconder. Mi condición va a estar delante de él. Y yo la voy a reconocer porque la luz de Dios me está iluminando. Me va a iluminar mi condición pecaminosa como yo soy. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Por eso es que Juan comienza llamando verbo divino. Porque obviamente, es lo que quería establecer precisamente la eternidad de Jesucristo. Exacto. Cuando asumía, obviamente, o cuando asumió la parte, esto, no carnal, sino la parte espiritual. Exacto. Ahí estaba Dios. Dios me tiró el cárner. Veate, eso no, 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 no. Y eso es lo que realmente estaban cuestionando los griegos, ¿no? Porque para ellos era inconcebible. Para los griegos, eso es lo que se llama la piedra de tropiezo. Para los griegos es locura. Y para los judíos era que un escándalo. Porque los judíos dicen, pero ¿cómo es posible que el Mesías muriese en una cruz crucificada? Para los judíos eso era inconcebible, un escándalo. Y para el griego era locura. Y que naciera en un pesebre, Pedro. Pero, dice, pero como el hombre es sabio, porque como la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, le puso a Dios salvar al hombre por la locura de Levanerio. Levanerio es tan sencillo que el hombre no puede concebir ese paso. También, si tú puedes hablar con un musulman, un budista, y hasta los judíos acerca de Dios, pues lleno de un acuerdo. Pero cuando tú hablas de Cristo, ese es la piedra de tropiezo. No, ese es la piedra de tropiezo. Ahí se rompe todo. Ahí no. No lo puedes. No, no, eso es un hombre más. No lo puedes aceptar. ¿Entiendes? Pero ahí que está el misterio. Ahí que está el misterio, ¿verdad? Está el misterio de Dios. Por lo tanto, si yo estoy en la luz, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque esta gente decía que habían llegado a un nivel tal. Los gnósticos decían. Yo he llegado a un nivel tal que ya yo estoy liberado de este cuerpo pecaminoso. Yo he llegado a la perfección espiritual. ¿Entiendes? Yo he llegado ya a la perfección espiritual. Por lo tanto, ya yo no peco. Entonces, él dice, dice, el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad de Dios no está en él. ¿Eso es lo que dice vos? ¿Está claro? El que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad de Dios no está en él. Un pecado. Un pecado. Adiós mentirosos. Por lo tanto, dice, y si tú confiesas tu pecado, él es justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Ahora, tú tienes que confesarlo. Ya habíamos dicho la semana pasada, habíamos hablado de qué? Del acto de confesión. Habíamos dicho que confesar el pecado a Dios hace que nos libere. Es un acto de humillación. Y en el que, es un acto de humillación y es un acto de restauración, de sanidad. Porque cuando usted habla con él, dice, si no, realmente he pecado contra ti, he hecho esto y esto. Mira, y eso te libera. El hecho de que tú lo confieses a Dios, lo verbalices. El corazón con trigo. Eso te libera de eso. Y es para tu propio beneficio. Hay que confesar el pecado, ¿verdad? Y él dice que él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarte de toda maldad. Pues entonces vamos entonces a entrar de lleno al capítulo 2, que es lo que vamos a cubrir hoy. Y en este capítulo, Juan, lo que va a hacer es enfatizar las evidencias. Porque los gnósticos se jactaban de que habían adquirido un conocimiento de Dios. Y nosotros llegamos al clímax del conocimiento. Y cuando tú llegabas al clímax del conocimiento, dice, ya yo llegué a la perfección. Eso era una de las líneas de pensamiento de ese entonces, ¿verdad? Algunos pensaban que llegaban al conocimiento de Dios mediante el razonamiento intelectual. Así pensaban los gnósticos. Había otra línea de pensamiento gría que decía, nosotros llegamos a conocer a Dios mediante las experiencias emocionales. Eran experiencias emocionales que podían alcanzar el conocimiento de Dios. Los judíos, por otra parte, decían que ellos alcanzaban el conocimiento de Dios mediante qué? Mediante la revelación de Dios. Era a través de la revelación de Dios que nosotros podemos conocer la dirige. ¿Y es así? Es mediante la revelación de Dios que tú le puedes conocer. ¿Verdad? Por lo tanto, vamos entonces a leer ese primer versículo. Vamos a leer del 3. Vamos a leer del 3 al 6. Vamos a leer del 3 al 6. ¿Talí, tú lo tienes? ¿En qué capítulo? En el 2. 2. Yo lo tengo. O sea, Juan va a establecer unas evidencias y unas señales claras, tiáfanas, de lo que debe ser un hombre que tiene el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, señores, un hombre que tiene, un creyente que tiene el conocimiento de Dios, exhibe estas señales que yo voy a enumerar en este capítulo. Vamos a ver cada otra de esas señales. Y aquí, en estos cuatro primeros versículos, hay una señal. Ustedes me la van a decir cuál. Leer. Bien. Y faltando el vino. No, no. Estoy en el capítulo 2 de primera de Juan. Tú estás en el evangelio de Juan. Tú estás en la puerta de Cana. Estamos acá abajo. Usted está todavía bebiendo vino en Cana de Galicia. Usted está en Cana de Galicia bebiendo vino. Usted va a dejar para los últimos generos. No, ahí me invito. Ahí me invito. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué evidencia? ¿Cuál es la primera evidencia de un hombre o una mujer que diga que le conoce? Si yo digo que yo le conozco a él, ¿qué yo debo evidenciar? ¿Se acuerdan de lo que hemos leído? Obediencia a sus mandamientos. Si yo digo que yo le conozco a Dios. Pero, perdón, no es que, más que obediencia, él guarda, él como que atesora. Es como un tesoro. Sí, porque él guarda. Lo que pasa es, que cuando tú, buscate Filipenses capítulo 3. Búscate Filipenses capítulo 3. Creo que es el versículo 18. Porque eso que tú dices es muy importante. Búscate Filipenses capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver. Así es el versículo 18. No, el 7, el 7 al 8, el 7 y el 8. Sí, Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 8. Siento mucho, ok. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo. Sí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, eso que tú acabas de decir es lo mismo, ¿verdad? Que dice, que dijo Pablo, dice, yo lo he perdido todo y lo estimo todo como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, para Pablo, ese conocimiento de Dios era lo máximo. Eso era el valor incalculable. O sea, yo conocer a Dios, y conocer a Dios no es conocerlo mediante la Biblia, que dice, sí, yo sé que hay un Dios que hace, que envía a su hijo a su Cristo hace dos mil años y moría en la cronorme. Es algo, hermano. Es ese conocer de tú andar con Él día a día, de saber cómo Él es, que tú sabes que Él te conoce, que Él te susurra al oído su voluntad. Y tú sabes que te dirige, que te ayuda en las decisiones diarias de tu vida, que te advierte, que te redargulle, que tiene promesas para ti, y que las cumple. Eso es el conocimiento de Dios. Y que es un conocimiento que va creciendo día a día. Se crea una dependencia también. Una dependencia de Él. Pues ese precisamente es el conocimiento del que habla Pablo. Y si había alguien que tenía conocimiento intelectual, ¿era qué? Era Pablo. Pablo fue levantado con los mejores maestros de la época. La crítica de los malientes. Más sin embargo, Él dice, todo eso lo he hecho y lo tengo por basura. Por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En el capítulo, en el cifro 4, en esta versión dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos. Es un mentiroso y no tiene la verdad. Lo que Juan dice ahí es que cuando yo tengo una relación íntima con ese Dios, automáticamente le obedezco. Es una señal inequívoca. Es una señal inequívoca de que yo le conozco a Él. Ando con Él, sé su voluntad y la llevo a cabo en mi vida. O sea que tiene que haber una compatibilidad en lo que yo digo y cómo yo vivo. Tiene que haber compatibilidad. Contrario a lo que decían los gnósticos, ellos decían una cosa y entonces le daban a la carne otra cosa. Se es siervo. Y había confusión. Se es siervo al estar confusión. Acuérdate que conocer es otra palabra que Juan usa para comunión. Es una entrega. Exacto. Comunión y conocimiento son dos palabras que dicen lo mismo. Así que, por lo que tú dices, vemos que entonces tenemos que estar alineados la mente, las emociones y el espíritu. ¿Todo? Un molde. ¿Todo? O sea, si la mente está por un lado y la emoción está por otro y el espíritu está por otro, un revólito como estamos viendo es en la calle, que está todo el mundo loco. No sabemos si vamos o si venimos. Eso como que es intimidad porque también cuando se dice, como cuando se conoce a una mujer en la Biblia, dicen que eso conoció, es intimidad. Que tú estés relaciones íntimas con ella. Pues eso, la palabra de conocer en la Biblia es lo mismo. Es intimidad. Que tú te fusionas con Dios. Te fusionas con Dios. ¿Me entiendes? Mencionaba aquí que hay tres pasos para que ocurra lo que se conoce como la comunión cristiana verdadera. Mencionaba que tenía que ver el testimonio de la palabra. Yo tengo que testimoniar la palabra. La segunda era, tiene que haber una unidad mutua entre los creyentes. Y lo tercero, y lo más importante, renovación cada día a través del Espíritu Santo. Si no hay eso, no hay que decir hermano. Algo fresco, algo nuevo. Exacto. Fíjate que hay muchas cosas envueltas aquí. Está el deseo tuyo de tener comunión con Dios. Exacto. Está el deseo tuyo de conocer su palabra. Porque aquí hay dos términos que hablan de lo mismo. A Juan le gusta usar muchos términos para una sola idea. Y utiliza aquí el término mandamiento. Y también utiliza el término de palabra. Palabra, mandamiento, verdad. Todas esas cosas. Y él dice aquí, el que no guarda su mandamiento, tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Cristo es la vida. La verdad es la vida. El camino es la verdad. Es el único camino. El único camino. Que por eso nosotros estamos chocando mucho con el mundo. Porque uno dice, no, todos los caminos conducen a Dios. Y Buda te lleva a Dios. Y Mahó te lleva a Dios. Y Krishnamurti, qué sé yo. Y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. Juan es radical. Juan es radical. Juan es el apóstol del amor. Pero ahí hay cosas que no son negociadas. Y dicen el pan, pan y el vino, vino. Juan es radical porque Juan vivió eso con Cristo. Es porque él tiene que ser de esa forma. Él tiene que establecer criterios claros en la iglesia antes de morirse. Juan está a punto de morir. Y este es su legado. Este es su legado. Él dice, yo tengo que dejar las cuentas claras antes de irme. Porque yo estoy viendo muchas cosas por ahí que están amenazando a la iglesia desde adentro. Fíjate que esta gente era de la iglesia. Eran gente que estaba en la iglesia y que querían mejorar el evangelio. Imagínate. ¿Cómo darlo? Tú sabes. Utilizando filosofía griega. Mezclando la filosofía griega con qué? Con el evangelio. Y el evangelio no se puede mezclar con nada para mejorarlo. Esto no necesita ninguna mejoría. Esto es perfecto. Eso está claro. Esto es perfecto. Un artículo y una coma. Exacto. Dice que el testimonio de Jehová es fiel a que hace qué? Que hace sabio al sencillo. Eso dice claro. Por lo tanto, no necesita ayuda de nada. El testimonio de Jehová. Por lo tanto, la primera evidencia entonces es que es obediencia. Obediencia a su palabra. ¿Ok? Vamos a la segunda evidencia. Vamos a ver. Desde el 7 hasta el 11. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver. Un voluntario. Lázaro Sotolongo. Vázaro Sotolongo. Está acá y ahí todo. ¿Qué habrá pasado? La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia te ha... 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 Se le moja los circuitos. Se le moja los circuitos y te paga con la televisión de casa que cuando la aprende empieza a... Si, oye, oye, oye. No se ha volumen. Hermanos. No os escribo un mandamiento nuevo. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera ya alumbra El que dice que está en la luz Y aburrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Pero el que aburrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han cegado los ojos ¿Cuál es la segunda evidencia De un hombre o una mujer Que dice que conoce a Dios? Amor 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 a su hermano Amor a su hermano Amor a su prójimo Amor a su prójimo Esa es la segunda evidencia Si no ama a su hermano está en tinieblas Porque si tú Acuérdate La consecuencia de tú andar en la luz Es obediencia La consecuencia de tú andar en la luz Es que amas a tu hermano Amas a tu prójimo Como a ti mismo Ahora Ahora ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Ya estuviste en esclavo Ahora explícame 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 lo que acabas de leer Vamos a ver ¿Qué es lo que Juan dice cuando dice Este mandamiento antiguo Pero que yo digo que ahora es que es nuevo Explícame eso ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Eso es lo que dice él aquí Hermano No es escribir un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo Os escribo un mandamiento nuevo Explícame todo eso ¿De qué está hablando Juan aquí? ¿Qué es lo que Juan quiere traer? Vamos a ver ¿Qué es lo antiguo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Y qué es lo nuevo que también es antiguo? Las tinieblas son antiguas Y la luz es la que viene a reemplazar la tiniebla Sí, seguimos Lo primero que le dice que el mandamiento es el antiguo Que es amar a Dios sobre todas las cosas Lo segundo que le está diciendo es Amar al prójimo como a ti mismo Porque si tú no amas a tu prójimo Obviamente vas a estar en tiniebla Aunque estén diciendo que estás en luz ¿Pero cuál es el que es lo nuevo? Porque el amar al prójimo es antiguo también ¿Qué es lo nuevo? Estar en Cristo No, no Él hace como un todo el cheque aquí Que te indica Te da una guía que dice Mira, si tú aborreses a tu hermano Ya eso es indicativo que todavía está en tiniebla Y ya no te deja llevar Si tú sientes una aversión O sientes todo por un hermano Y dices Pues yo no estoy en la luz Yo estoy en tiniebla Ese es un lado Es como un guía Pero ese mandamiento era antiguo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Eso era antiguo Levítico Pero entonces ¿Qué es lo nuevo? La importancia de estar en la luz Es que esos mandamientos de la ley judaica Son antiguos porque estaban en la ley Pero ahora están en Cristo Lo nuevo es que están en Cristo ¿Y qué es lo que hace Cristo que lo hace nuevo? Que Cristo es la luz ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué nuevo en Cristo el mandamiento? Porque Él da el ejemplo de cómo Obviamente poner esos mandamientos en función Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué era lo que decía? ¿Cómo era que el judío consideraba? ¿Qué era lo que el judío consideraba como prójimo? ¿Qué era el prójimo para el judío? El próximo Que estaba hablando Ajá ¿Y a quién consideraba a ellos como prójimo? A los mismos judíos A los mismos judíos A los mismos judíos A los mismos judíos Y al extranjero Que conviviera con ellos Ese era el prójimo para el judío Pero cuando Cristo viene ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando Cristo vino? ¿Qué pasó? Se entiende ese concepto de cogemos Más allá A los gentiles Se abre Se abre La cerca El cercado Se abre el cercado Ya no es el judío Ya no es el que vive conmigo Ahora es qué? Todo el ser gentil Ahora es pues el cualquiera ¿Y dónde lo llamo? ¿Dónde llamo eso? ¿Qué parábola? Inclusive hasta el mismo Es samaritano Que yo aburrecía La parábola Es samaritano La parábola es samaritano Jesús abre el cercado A que A el samaritano Pero el samaritano Se consideraba ¿Qué? Abobinado La parábola Enemigo Enemigo Sí, sí Lo consideraba enemigo Por lo tanto Lo que hace Jesús Es que trae el mandamiento Y lo sube Que a un nivel Que era el nivel Que yo quería Que conociera al judío Pero que nunca lo entendió ¿Ah? Que ese amor Es incondicional A todos A un enemigo Lo llamaba a tu prójimo Y a tus enemigos A tus enemigos O sea, en ese sentido Es que el mandamiento es nuevo Pero que es antiguo Era antiguo Pero el espíritu del mandamiento Era ese El mandamiento es Ámese como los amo yo Ah, entonces Lo sube Entonces a ese otro nivel Fíjate que hay dos cosas nuevas Vas a Vas a Vas a romper el cercado De tu grupo interno Porque tu prójimo Es hasta tu propio enemigo Tienes que imitar al amor de Dios Eso es uno Y lo hace nuevo Porque ahora no lo vas a amar Como a ti mismo Ahora lo vas a amar Como yo Os he amado Y ahí es que se pone la cosa Ahí es que se pone la cosa El bizcocho ya es diferente Ahí es que está difícil Sí Ahora tienes que amar No como te amas a ti mismo Ahora tienes que amar Como yo Os he amado Y ahí es que Ahí es que la graduación Es porque se fue difícil Ahí es que la puerta Es que estoy quejado Es un poquito más difícil Imagínate la área de la portada Pero Pero si Jesús dice eso Es porque se puede hacer Es porque se puede hacer Es imposible Ya de que se pueda Y de hecho Él lo hizo Él no lo ha puesto calles Que no podamos cargar Con ejemplo Él no lo ha puesto calles Que no podamos cargar Por lo tanto Eso es lo que dice Eso es lo que dice El que dice El que dice que está en la luz Y aborrece el hermano No está en la tiniebla En la tiniebla Y hay camada de extranjero Así que no le toca A todos me lo toca Ahí es una excepción Tenía que ser cubano No tengo capatoria Ahora Explícame esto El que ama A su hermano Permanece en la luz Y en él No hay tropiezo Ahora Por consiguiente Lo contrario Él dice Pero el que aborrece A su hermano Está en tiniebla Y anda en tiniebla Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Le han secado los ojos O sea La parte positiva Es que el que ama Está en la luz Y no hay tropiezo Esa es la parte positiva Pero el que no ama Anda en tiniebla Y es que Va a secado Explícame eso ¿Cómo ¿Cómo La falta de amor Te hace tropezar Y cómo El amor Hace que no tropiece Explícame eso Porque el amor Es el luz Está bien Pero Y al tener luz Pues tú ves Y ves a dónde vas Está bien Pero La falta de amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor Estás encontrándote Con todo el mundo Cuando no hay falta Cuando hay falta de amor Estás encontrándote Con todo el mundo Pero ¿Por qué? Porque Dios Yo amo Y considero Soy pasivo Tengo No tengo Anxiedades No tengo ¿Entiendes? No tienes que Anxiedades Anxiedades Eso es un punto Cuando yo amo Estoy tranquilo Estoy tranquilo Y eso quiere decir Que estoy ¿Qué? Estoy en un juicio Estás en paz Y puedo tomar decisiones Claras Claro Puedo hacer Buen 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 juicio Sin embargo Cuando hay odio en el corazón Cuando hay odio en el corazón Pasa completamente lo contrario Hay confusión No puedo establecer un buen juicio Estoy parcializado se cegó se cegó se perdió la teabeta no puedes tomar decisiones hay tropiezos siempre tropiezos, hay oscuridad ese es el problema y ese es el problema y ese es el problema de no perdonar ese es el problema de no perdonar es que el que no perdona se hace daño el mismo tropieza eso es lo que dice aquí el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y tropieza el que no perdona el que atesora todavía odio falta de perdón pues que pasa pues se hace daño al mismo porque el mismo tropieza y hace tropezar a otro si no tienes amor no puedes por eso te digo tenemos que perdonar tenemos que perdonar y cuando él tiene la verdad es uno mismo pues exacto porque si no si no yo mismo me estoy haciendo a mi tropiezo no tomo decisiones claras en mi vida y mi mente que no va a estar clara va a estar confundida exacto porque siempre vas a tener algo en contra de alguien ¿entiendes? tengo a dos y después tengo a mi hermano aquí como yo leí un libro dice que que no perdonas es como yo tú mames veneno y espera que la otra persona se muera exacto eso es casi correcto lo que acabas de decir y no solamente eso sino que mis oraciones Dios no las escucha porque si yo no perdono el Padre ya no va a perdonar es que es que aunque Dios escuche tu oración y Dios las escucha porque Dios Dios no es solo pero el problema es que Dios no puede trabajar contigo porque tú estás lleno de odio no es respuesta y aunque Dios te diga algo tú no vas a querer recibir lo que Dios te diga porque ya tú estás ya tú estás parcializado a una forma de vivir en la cual realmente no se no puede recibir nada que estás prejuiciado contra la vida no quieres ponerte en la luz y la luz cuando tú vienes hablando a la luz ¿qué va a pasar en la luz? dice tienes que perdonar lo primero que te va a decir la luz es que tienes odio en el corazón cuando tú te pones debajo de la luz lo primero que te va a decir tienes odio tienes que resolver ese problema entonces la gente lo que hace es que se va parlando se va para otro lado no quiere que la luz de Dios lo ilumine porque la luz de Dios te va a... es un rayo X es un rayo X es un rayo X que te va a ejercer todo lo que tú tienes allá adentro pero eso no es para organizarte eso es para que tú te des cuenta de que tienes que obligar con esa no es esa cuestión y peor aún uno está invitando al enemigo y está invitando a las tinieblas a que usen la luz y que hagan fiesta con uno exacto porque ya eso es ya se es vulnerable al ataque del enemigo porque entonces el enemigo va a coger eso mismo para entonces seguir metiéndote veneno de darlo y envenenando y envenenando tengo miedo a ver yo quería decir algo si decía que cuando uno está en luz cuando hay amor pues uno tiene misericordia en el caso de que uno vea a un hermano que quizás esté enfermo o está pasando por una situación como uno quisiera que actúen con uno pues uno a sí mismo hace por el hermano o sea si yo veo al hermano que esté enfermo o algo yo voy a aclamar porque a mí me gustaría que lo hicieran por fin y no somos no somos piedra de tropiezo porque no nos encaramos contra otros hermanos no acusamos no señalamos de la forma de la forma negativa ¿por qué? porque tenemos amor y no nos queremos convertir en esa piedra de tropiezo en ese tropiezo Cristo dijo van a haber tropiezos más hay de por quien vengan o sea que cuando nosotros tenemos amor pues nosotros vamos a tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros y le das palabras de consuelo y de amor a esa persona pero si tú tienes odio albergas odio en tu corazón y viene alguien a abrir tu consejo tú lo que le vas a dar le vas a dar un consejo de odio le vas a decir pues mira eso mismo me hicieron a mí y entonces le vas a el consejo que le vas a dar a esa persona es un consejo va a ser un mal consejo negativo negativo y a veces tú no tienes que pasar por eso tú no tienes que soportar eso lo que te viene es lo que te llega alguien es dale para adelante como te dice si seña ¿sabes? eso es lo que pasa o sea tú no puedes dar lo que no tienes o sea tú no puedes dar lo que no tienes tú no puedes dar lo que no tienes y si usted es parte del cuerpo de Cristo y tú estás llamado para edificar la iglesia pues primero vas a tropezar tú y vas a hacer tropezar a otro ¿entiendes? así que la segunda evidencia amor primera obediencia segunda es amor ¿ok? rasgos distintivos vamos para la tercera del 12 al 14 ¿quién lo tiene? os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido a el marido ok según Juan ¿qué tres cosas posee el creyente? que son recursos que son privilegios que son armas seguras para que el creyente se sienta seguro de que es un hijo de Dios perdón de pecado o sea eso yo siempre lo tengo que tener en mente yo soy que un perdonado yo recibí perdón de Dios la palabra dice en Romanos 5.1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quien de Jesucristo y Juan lo dice claramente en el versículo 2 versículo 1 dice y dice hijito mío estas cosas de frío para que no peque y si alguno hubiese pecado dice abogado tenemos para con el Padre Jesucristo justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo o sea estamos todos incluidos o sea Juan quiere o Juan le hace le hace recordar a ellos porque a veces se nos olvida ¿sabes? que somos perdonados usted tiene el perdón de Dios ya Dios lo perdonó a usted o sea y eso es eso es algo que le da que firmeza a cualquiera ¿ok? tienen que hacer lo mismo entonces no no yo tengo que estar seguro que yo fui perdonado por el Señor eso es cosa que Juan quiere que esa iglesia sepa acuérdate que esa iglesia está pasando por unos ataques el evangelio está pasando por unos ataques ¿cómo lo vamos a combatir? obedeciendo la evidencia de la obediencia si yo lo conozco es porque yo no obedeco si yo digo que lo conozco amo si yo digo que lo conozco estoy seguro tengo convicción de lo que soy delante de Dios tengo convicción esa es la tercera señal convicción de lo que soy tengo identidad sé quién soy y sé lo que yo tengo esa es la tercera evidencia el creyente tiene convicción de lo que tiene y tiene convicción de lo que es por lo tanto lo primero que Juan le quiere enfatizar a ellos acuérdense que ustedes son ¿qué? perdonados ¿qué es lo segundo que Juan le quiere recordar a ellos pensé el hermano ¿qué es lo segundo? bueno yo creo que se olvide de las cosas del mundo no, no, no estamos todavía en los vecinos que leímos hay tres cosas que están ahí que las leyó el hermano ahí que ha conocido al padre habéis conocido al padre habéis conocido al que es desde que desde el principio lo segundo que Juan le dice ustedes conocen al padre ustedes tuvieron una relación íntima tuvieron una experiencia íntima con ese Dios lo conocen vive dentro de ustedes ustedes son templo de él ¿ah? y nadie 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 te puede cuestionar tu experiencia en Cristo a ti te pueden hablar de diferentes cosas te pueden decir te van a tratar de decir que ese evangelio lo escribieron oh hombre pero la experiencia tuya nadie te la puede cuestionar es una experiencia personal tuya con Dios eso nadie te lo puede cuestionar y tu andar con Dios desde ese momento en adelante las cosas que han sucedido entre tú y Dios como Dios te ha ido transformando como tú le has ido conociendo ese conocimiento nadie te lo puede cuestionar y eso tú lo corroboras con la palabra es único es único pues eso es conocimiento de Dios tú tú conociste al que desde el principio único y personal exacto entiendes Pablo cuando escribe el libro de Efesios en el capítulo 1 le recuerda a los Efesios tres cosas tres cosas le recuerda a Pablo a los Efesios cuando le escribió esa carta ¿cuáles son? vamos a ver si usted se acuerda ¿cuál fue la primera? ¿ah? elección el Padre los eligió aún desde antes de la fundación del mundo lo segundo que es que Pablo le dice a los Efesios ¿qué? ¿qué es lo segundo que Pablo le dice a los Efesios? ese Cristo que lo redimió ustedes son redimidos hay redención ¿ah? y lo tercero que Pablo le dice a los Efesios ¿qué? ustedes han sido que sellados por el poder del Espíritu Santo ¿vale? y más le dice va le dice ustedes están sentados en los lugares celestiales y con Cristo Jesús oiga son cosas que que él estando preso le está diciendo esa gente ustedes son le están reforzando la identidad lo que ellos tienen y lo que tú eres si tú sabes lo que tú eres y sabes lo que tú posees que lo posees ¿por qué? porque Dios te lo dio si tú sabes quién tú eres y tú sabes lo que tú posees nadie te va a que hacer tumbar de los padres parado parado tienes que saber lo que tienes tienes que estar seguro de lo que tú tienes y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos ustedes han sido ¿qué? ustedes han sido perdonados ustedes han sido perdonados ustedes conocen al que desde el principio y lo tercero que le dice ¿qué? ustedes habéis vencido al maligno o sea ¿qué es lo que está diciendo él? ustedes tienen el poder necesario ¿para qué? para poder desbaratar toda que artimaña derrumbar todo que derrumbar todo todo que toda toda maquinación todo lo que sea toda maquinación del enemigo porque ustedes tienen que las almas poderosas que destruyen fortalezas porque nuestras almas no son carnales ¿verdad? sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? de fortaleza tres cosas que Juan le hace recordar a los jefes a los jefes a los jefes prácticamente porque esta es la ciudad de precios la iglesia de precios pero que le aplica a todas las iglesias del mundo o sea ustedes tienen que tener convicción de lo que son y de lo que poseen en el Señor hacer la tercera evidencia la primera obediencia la segunda amor la tercera es convicción de lo que tú eres y de lo que tú posees en el Señor vamos preguntas ¿estáis? eso es prácticamente el poder ¿sabes? convicción convicción seguridad yo quiero hacer una pregunta verá que estoy como un poco confundido en estos días en estos días yo he tenido que que hacer un alto y y no no marginal ni echar para un lado pero he tenido que que suspender mucha relación con con distintas personas porque una era que me veían a mí como me ven ahora tranquilo a lo contrario que yo era pues ahora me dicen ah pues ahora tú puedes salir con nosotros como quieras porque entonces ahora como nosotros bebemos tú puedes guiar porque tú no bebes y yo digo pero no es que eso de eso no se trata de que yo sea tranquilo entonces pues yo he tenido yo he tenido ese problema pero que ahora yo estoy yo siento que Dios me está hablando porque yo no estoy yo no los estoy este yo son marginando como dice aquí la palabra o sea yo no los estoy dando de codo yo los amo yo los amo de igual manera o sea yo los amo y yo lo que hago es que quiero ayudarlos pero si yo no se quieren ayudar yo no me puedo hundir y no me puedo ir por el lodo por donde ellos se van están tirando y ahora eso es lo que Dios me está hablando hoy yo me siento me siento con el pecho a punto de explotar porque yo me tenía ese dolor en el corazón y yo decía este pues mira si es que Dios ya no está en mí porque yo pero yo no lo odio yo no lo rechazo yo no puedo al revés yo cada vez que pasa eso yo le pongo más amor yo le pongo más amor porque sé el sufrimiento que ellos están pasando porque ellos de frente hacen como yo hacía que era toda una felicidad y una felicidad de embuste pero yo sé lo que ellos están pasando después que cogen esas bojacheras y se quedan con el bolsillo pelado yo sé lo que ellos están pasando y ese es el amor tan fuerte que yo siento por ellos eso que tú me estás diciendo es la cuarta evidencia tú me acabas de describir la cuarta evidencia ¿cuál es la cuarta evidencia? vamos a ver ¿qué me la lee? del 15 al 17 vamos a ver no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está conmigo porque todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre más es del mundo y el mundo se pasa eso es una convicencia y eso es una convicencia más que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ok ¿qué es lo que debe de él en la versión de Navaralera del 60? yo no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre José tú me buscas la cangrejita esa la versión apócrifa que tú tienes ahí así que este tiene una debida cara ahí que tiene ahí no quieran ustedes ser como los pecadores de este mundo ni tampoco hacer lo que ellos hacen quienes lo hacen no aman a Dios el Padre las cosas que ofrecen la gente de este mundo no viene de Dios sino de los pecadores de este mundo y estas y estas son las cosas que el mundo nos ofrece los malos deseos la admisión de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer mucha riqueza pero los malos de este mundo y de todo lo que ofrece están por acabarse el cambio el que hace lo que Dios manda vive para siempre o sea lo que Dios les acaba de explicar ¿cuál es la cuarta evidencia? tiene que haber separación clara tiene que haber una colindancia clara en lo que es de Dios y lo que es del mundo y el dice nadie puede amar al mundo y amar a Dios o sea tú no puedes amar ambas cosas o amas a uno o aborreces al otro y eso tú y yo lo damos cuenta o sea cuando tú empiezas a pegarte a algo eres cristiano y te empieza a gustar te empieza a gustar algo que tú sabes que te gusta y que tú sabes que es y mira y a veces hasta no es malo pero como que te saca un poquito de las cosas que te dio ¿verdad? y entonces como mientras más te va gustando eso como que mal mientras más te está gustando aquello pues como que mal le está sacando el cuerpo al otro lo le dio ¿verdad que sí? ¿a cuánto le ha pasado? pues a mí es el único que le pasa a él nos pasa a todo ¿verdad? nos pasa a todo ¿verdad? o sea cuando yo me voy la colindancia está aquí cuando yo me paso para acá pues como que empiezo a salir para allá bueno si me meto para acá entonces tú no puedes estar en el medio o estás en un lado o estás en el otro eso es lo que dice eso es lo que dice nadie puede amar a dos señores ¿ah? y te da y te da que la señal es clara y esto no son todos los pecados ¿verdad? pero están ahí dice que los deseos dice los deseos de la carne ¿cuáles son los deseos de la carne? puede es la es todo todo lo que tú haces para satisfacer tu sentido todo lo que tú tratas para satisfacerte que era lo que hacían los nópticos se satisfacían como yo le daba la veja todo lo que el cuerpo te pida dáselo porque tú te lo mereces tú te lo mereces tú te lo mereces mire que hay está lo otro que dice los deseos de los ojos y eso de los ojos ¿qué? ¿y lo que es el deseo de los ojos ¿qué? ¿qué es eso del deseo de los ojos? la codicia todo lo que tú ves que es aparente pero que te atrae eso de los ojos las luces del mundo que te atraen tanto la vanagloria la vanagloria de la vida cosas que tú te cosas en las cuales tú te jactas pero que te das cuenta que al final del tiempo son pasajeras se te cae el mundo esas cosas pasan pero el que hace la bulta te permanece para siempre yo pensando respecto a eso cuando uno está buscando más del señor además de que ya más van las cosas del señor es algo como tan natural es algo tan natural que todo el tiempo estás hablando del señor o sea es algo que es que sale de ti todo el tiempo estás hablando las buenas cosas del señor perdonando el evangelio a todos encuentro una aplicación de la palabra y eso sucede constantemente todos los días todos los días todos los días todos los días en cualquier cosita yo el señor me da una palabra para algo invitando a una clase y le digo la aplicación de por qué de lo que estoy haciendo y como eso a la palabra y eso a la palabra y a la palabra y a la palabra entonces tú mismo te das cuenta y tú dices oye pero que mucho gusto de las cosas del señor y cada vez que lo hablas tú mismo te compara como tú eras antes te edificas tú mismo sí tú mismo te compara como tú eras antes y como Dios te está transformando y así o sea la cuarta la cuarta señal de evidencia es que separación hay diferencia hay diferencia hay distinción cuando te vuelves cuando te vuelves a meditar tú le dices que Cristo va hay distinción ¿tau? a veces lo hacen para probar eso eso lo vino a nosotros porque la palabra de arrepentimiento el señor nos traba ese arrepentimiento que es una es una dura comprensión que proviene de Dios a través de una a través de un despedamiento revelación es repetir los efectos de la caída a través de Adán la humanidad eligió su propia sabiduría su propia comprensión del bien y del mal de los colectos de los incoectos la humanidad ahora necesita un nuevo conocimiento de parte de Dios ¿no? y eso es lo que nosotros decidimos de esto Santiago lo dice claro sabiduría del mundo que le llaman sabiduría diabólica o sea sabiduría divina que es la divina la de Dios ¿entiendes? a través de la vida tú vas a ver que hay una línea divisora desde que empiece la briga hasta que termina hay una línea divisora entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo del mundo de Adán y eso empezó desde que ahí y a ver desde ahí en adelante empezó esa línea cuando Dios le dio a Adán y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente la simiente de la mujer son los hijos de Dios exacto la simiente de la serpiente son los hijos de Dios a todo lo largo de la tumba tuve esa distinción el ejemplo de el ejemplo de Saúl y Jacob el ejemplo de Saúl y Jacob es el ejemplo clásico el ejemplo clásico vemos en Saúl que es el tipo es el típico que el hombre que valora las cosas del mundo ¿por qué? porque Saúl es el tipo del que valora las cosas del mundo porque no la Dios valora lo que le da el Dios pero ¿y para qué yo quiero la primordia? o sea no valoró lo que Dios le dio valoró más el momento satisfacerse momentáneamente yo lo que quiero es satisfacer mi hambre ahora mismo y de un lado lo más preciado sin embargo Jacob es el otro lado es el que valora la primogenitura valora la bendición y ahí está la línea divisoria el plato de lentejas lo iba a satisfacer momentáneamente pero la bendición de Jacob le duró toda la vida toda la vida a él y a su descendencia y ese es el ejemplo clásico de las cosas de Dios o sea el del mundo quiere satisfacerse ahora en el momento pero el otro no el otro es es eterno es una carrera larga y eso eso es lo que Juan dice se tiene que haber que separación diferencia distinción ok tiene que haber colindancias claras entre lo que es una cosa y la otra y antes de tomar decisión y se esperan en la calle cuando yo estoy tomando esta decisión estoy tomando decisión estoy tomando esta decisión tomando en cuenta las repercusiones eternas hola 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 tengo a con unos amigos tuyo pero obviamente sin llegar a la tú no eres superman hay un punto tú no eres superman tampoco si tú sabes que Dios te sacó de ese ambiente pues tú no vas a estar metido en ese ambiente tratando de ser tú tienes que ser sabio y no te puede poner tú te vas a exponer si un amigo tuyo viene a donde a ti te gusta un consejo tú se lo das y le dan la palabra ¿entiendes? ahora si él te dice vamos a dar una vuelta y tú sabes que lo que van a hacer ellos es irse para San Juan a beber ese no es el lugar que te corresponde te lo vas a carretear a ellos por todos lados para que ellos se pongan a ver y a ver mujeres y a hacer comentarios que tú sabes que te van a y a poner música que tú sabes que es la música que tú no escuchas o sea hay que ser sabio ¿entiendes? por lo tanto en esas cosas uno tiene que ser sabio ellos tienen que saber que tú estableciste colintasias claras y no es que lo estés rechazando el hermano te está diciendo la verdad el hermano ay Dios mío Roberto me encontrán en un puesto de gasolina con todos los compañeros míos del trabajo todos borrachos borrachos todos pero borrachos borrachos que bueno usted puede decir que aquello lo que salía por la boca de esos machos eran bueno culebra culebra lo que salía por ahí y yo hago chornado ¿por qué? porque yo tengo mi mente como dice mi mente está clara mi mente está limpia mi mente está clara y yo sé que todo lo que está pasando ahí está mal y yo estoy metido ahí pero eso eso ahí yo ahora mismo no me siento mal por eso porque yo estaba en mi área de trabajo ellos empezaron a beber en esa área de trabajo pues se acabó el turno y se alargó y pues ellos pues ya empezaron a beber pero yo tengo que estar ahí obligado porque es el trabajo pero a la vez que salimos un día ahí pues se acabó ellos cogen para el licuector y yo cojo con mi casa con mi familia que era como antes que yo se acababa el trabajo y estaba peor que ellos más acatrado que ellos porque yo era yo era hasta el límite yo pasaba del límite ellos llegan a un límite y se tranquilizan yo no yo no tenía límite yo era por ir para abajo y y esa es la situación que hay momentos que tú puedes invadirlo pero hay otros momentos que estás entre la espada y la pared pero en esos casos Dios te protege exacto pero uno tampoco no puede exponerse si tú tienes la oportunidad de no exponerte pero tú no te expones porque ellos saben de dónde tú vienes y ellos tratan de volverte a traer exacto tengo a José tengo a José y después tengo un padre sabes que es como cuando tú vas a un a un club sabes que está un bien oscuro y tú entras y tú propiezas y es para allá pero para que tú te sientas y de momento empiezas a ver quién está a tu lado y es de para acá a ver porque el ojo se ajusta se ajusta a la realidad a la poca luz y tú puedes ver pero que para que así es la tiniebla a ver o sea que entra poco a poco o sea cuando tú vienes a ver está en la oscuridad como es cuando cuando hizo poder a Sodoma él no se metió rápido a Sodoma fue poco a poco acercándose fue poco a poco acercándose en sus tiendas hasta que está metido en un solo hasta aquí y así mismo y lo difícil que se hizo salir la tiniebla te va a cubrir poco a poco o sea no es así de cantazo poco a poco te va a cubrir esto no hay nada malo que esto no es esto que esto es para acá eso es para que eso es para que la tiniebla cuando viene a ver está metido en tiniebla eso básicamente con la caída que yo tuve fue por eso mismo los cristianos de cuenta una cervecita pero puede haber cristianos que pueden hacerlo mirad eso es ello pero yo salí de eso entonces me di una cervecita hoy a los dos o tres del día me encuentro con los mismos panas otra cervecita otra cervecita trae otra cervecita cuando viene a ver ya son tres o cuatro cervezas entonces quiero de donde el señor me sacó que es de la droga entonces arranco para buscar la droga y cuando vengo a ver fue poquito a poquito piedrita piedrita estoy reventado tengo a quien más te habla usted tengo que decir algo que se me ha me ha pasado la el video el video el video todavía parece que no había video verdad eso es así es horrible tengo que hablar del programa de alcohólicos anuales me doy cuenta ahora una reunión hace años atrás hay quien bien rechazado en aquel tiempo ya ha mucho tiempo digo el programa de alcohólicos anuales está inspirado por hombres religiosos hombres cristianos que hicieron uno de los primeros advertencias que le hacen a uno para cualquiera persona que llega al programa es alejarse del mal alejarse de los sitios donde puede provocarle recaída si usted va a un cigarrillo y quiere que fuma no vaya buscando a la barra no vaya buscando donde va a haber la roja muchas herramientas para poder existen lo que llaman el perdón el perdón primero de uno para uno reconocer que es lo que tiene adentro es como una confesión como saca el bagazo que tiene completo lo buita ahí es donde empieza la recuperación porque muchos tienen culpabilidad y siempre es culpable y medio entiendo esto me trae todo esto a las personas que hicieron el programa que usted fue basado en principio en el Juan en el Juan en el Juan en el Juan si 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 esto es el Juan completo que es el programa de alcohólico no es el de la mejor terapia el programa de alcohólico es la mejor terapia tengo Pablo Pablo me quiere decir algo aquí no este en verdad pues en cuanto a lo que yo estaba mencionando yo le digo a eso el aceleramiento ¿está bien? no te pongas el aceleramiento porque te quema te quema te quema y lo otro este que me está interesante que hoy yo estaba escuchando Radio Vida siempre tengo la aceptación y hoy estaba hablando de los estudiantes universitarios que en la clase de humanidades es donde hay batallas ¿entiendes? ahí es que los ponen a prueba de verdad haber sido como ellos le dicen los cristianitos no es cierto cristianito agua alta expresión y estaba hablando de eso de los valores los principios en el señor en cuanto cuando van los jóvenes a las universidades saben que tienen unos retos grandes delante de ellos y pues una confrontación entre todo lo que se está desarrollando en ellos emocionalmente físicamente moralmente como ellos tienen que para hacer la brecha lo que de verdad definirse 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 y decir no papá yo estoy aquí en esta clase de humanidades pero vengo a postular a Cristo el momento de definición en la vida todo como llega el momento de definición y eso es parte de nosotros levantamos nuestros hijos en el temor del señor pero ellos ellos tienen que ellos mismos definirse de lo que no se llama definición cuando hablamos y obviamente cuando el demonio entró a Cristo en el desierto en una vez que se dice fíjate de aquí este edificio que los ángeles que van a recoger y Jesús le contesta en Cristo está en Cristo está además no tentarás a tu Dios si él se va con los compañeros para ese sitio no es él el que se está tentando él está tentando a Dios porque obviamente como él muy bien dijo ahorita puede convencer y dárselo a cervecita después de la dos después de la tres cuando viene a ver y está otra vez así que yo te felicito hermano yo creo que tú estás haciendo muy bien hay una cosa que no todo el mundo es amigo de Roche amigo según los griegos es de ánimo es custodia del alma todo lo que nos trae el que supuestamente es compañero de trabajo compañero vecino que no nos va a custodiar el alma sino que va a destruir el alma o sea desde el punto de vista y el término de definición de ánimo acuoso que es amigo pues todo lo que no me va a custodiar mi alma proteger mi alma tiene que ser sacado afuera no eres mi amigo o sea son procesos mentales que yo no tengo que decir ah tú no eres mi amigo no yo estoy claro quién es mi amigo yo estoy claro quién me quiere yo estoy claro quién me desea bien pero también estoy claro de lo que desea verme muerto esos no son mis amigos definitivamente eso es lo tal no es cuestión de que no ore por ellos pero no estoy con ellos entonces por otro desde el punto de vista que trajo aquí el hermano Roberto creo que es Balbo o Balbo ok el punto principal en nuestra vida es que nosotros mismos que somos adultos hemos perdido el principio y los valores y el primer principio y valor más importante aparte del valor Dios es el valor del matrimonio y el 85% de los matrimonios cristianos como me relaciono con los tribunales de personas que se casan en las iglesias evangélicas evangélicas no estoy hablando de los católicos si sumo de los católicos llega al 97% de divorcios en Puerto Rico todos los años donde está el valor del matrimonio donde están las decisiones de nosotros como hombres cabeza del hogar cuando escogemos una persona elegimos a esa persona y ya a los 2 o 3 4 o 5 años o 15 años estamos divorciando no estoy tocando puntos neurálgicos en el sentido de que si algún tropiezo en el proceso de la vida por una causal justificada pues pasó eso pues pasó y claro abogados tenemos para con el padre como la semana pasada se estuvo hablando también pero hay una cuestión que el valor del matrimonio es el valor principal de la familia donde Dios está trabajando donde nuestros hijos están viendo donde nuestros vecinos están viendo y más allá ese es el testimonio que podemos dar fortalecer la unidad familiar ¿por qué? porque yo puedo hablar bonito pero no decir la verdad como los políticos hacen la realidad es que si sucedió en el proceso de nuestra vida tenemos que buscar nuestros hijos y decirle me equivoqué pero te sigo amando y siempre seré tu padre y siempre te buscaré en las buenas y en las malas y voy con este último ejemplo no hace mucho no voy a mencionar el santo un poco menor de 15 años víctima de maltrato desde chiquito regalado a los 7 años regalado para 20 cosas a los 14 había matado a una persona a los 15 fue a mi oficina con las manos en sangre mató a otros simplemente porque le gustó ver como brincaba la gente cuando le pegaba a los tíos yo decía ¿qué tengo que hacer? lo que tengo que hacer montate en el carro vamos a la policía porque tú mereces que te bote en la llave o sea hay una cosa que hay que radicalmente hay que sacar la maldad está hay gente mal en la calle no podemos tampoco somos astutos o sea la palabra nos dice o sea tenemos que ser pero también tenemos que ser astutos realmente ¿por qué? porque podemos estar en un proceso de mucha gente donde están buscando de Dios pero todos tenemos nuestras limitaciones todos tenemos nuestras virtudes todos tenemos el potencial de desarrollo en las cosas de Dios pero podemos caer podemos caer pero lo importante aquí es que yo no trate de hacer caer a mi hermano porque a mi me dé la gana pero el primer valor es para mi lo digo el valor del matrimonio se ha perdido el valor de la familia se ha perdido definitivamente todo lo que venga por ahí es mi responsabilidad todas esas cosas se fundamentan precisamente en la palabra en la palabra la palabra te fortalece y hace que esos valores se arraiguen en ti y tú los pongas en práctica en nuestra vida y eso es lo que quiere Juan con esta gente quiere que ellos entiendan unas cosas fundamentales en su vida conocer a Dios es obediencia conocer a Dios es amar al que está a mi lado conocer a Dios es ser es saber quien yo soy que yo poseo conocer a Dios es ser diferente conlleva ser diferente para ser conlleva y conlleva un costo porque es un costo ser diferente que es un costo ser diferente ahora eso lleva entonces la quinta evidencia que es cual vamos a leerla y usted me va a decir ok del 18 al 23 vamos a ver el 18 al 23 nuestro hermano Roberto Soto queridos hijos esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá muchos son los anticristos que han surgido ya por eso por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final aunque salieron de entre nosotros en realidad no eran de los nuestros si los hubieran si lo hubieran sido se habían quedado con nosotros su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros todos ustedes en cambio han recibido unción del santo de manera que conocen la verdad no les escribo porque ignoren la verdad sino porque la conocen y porque ninguno mentira porque ninguna mentira ninguna mentira procede de la verdad quien es el mentiroso sino quien es el mentiroso sino el que niega a jesucristo es el que es el cristo el es anticristo el es este padre el es este es el anticristo el que niega al padre y al hijo todo el que niega al hijo no tiene al padre el que no conoce al hijo tiene también el que reconoce al hijo el que tiene también al padre vamos que evidencia hay ahí de saber que conocemos con la cuarta separación pero para para yo saber que una cosa es que como yo sé que una cosa está en este lado como yo sé que esto está en el otro lado la unción la unción del santo y cuando la unción del santo está sobre mí que pasa porque que es lo que hace que tú te des cuenta hay luz hay discernimiento discernimiento esa es la palabra discernimiento evidencia de que yo conozco a Dios porque yo ando en luz tengo la unción del santo y él me enseña lo que es de Dios y lo que no es de Dios por eso es que lo que él estaba diciendo aplica porque hay una diferencia entre el mundo y lo que no es el mundo pero como yo diferencio cuando una cosa es de este lado y cuando la otra es de otro lado porque tengo la unción del santo tengo el discernimiento el espíritu santo me va a redarguir y me va a decir mira tenemos el espíritu por eso lo conoce usted tiene que está blandito y discernimiento usted tiene que está blandito esto no te sirve esto no te conviene por aquí no por aquí no por aquí sí y todos nosotros tenemos que fíjate que el creyente que yo estaba hablando en Jalio Vida ¿verdad? nosotros el ser humano viene equipado con una cosa que se llama conciencia todos nosotros tenemos la conciencia bien que te dice lo que por naturaleza es bueno y por lo que la naturaleza no es tan bueno pero el creyente tiene otro sistema de alarma que se llama el espíritu de Dios el espíritu santo que more en cada uno de nosotros oiga y ese sistema que está allá arriba del espíritu santo te dice desde lejos desde lejos te dice ten cuidado el momento en que tú percibes el olorcito ya tú sabes te da pa 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 rápido y el pupo es aquí y llega y llega al corazón al espíritu se activa se activa y mira y eso y es tan sensitivo es tan sensitivo que se activa de nada hasta de una una simple mirada una palabra por allá que tú dices taquiti ahí está ¿verdad que sí? lo capta lo capta de lejos digo yo no soy perfecto a mí me ha pasado no pues que te queda todo perdón perdón no 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 este se le activa este sistema como 40 veces al día ta 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 ese sistema no tiene que exagerar con otra está bien con otra una vez a lo mejor pero no uno dos cien adiós o sea porque es eso a 70 veces 7 me estoy o sea discernimiento también ok y él le quiere decir ustedes tienen la opción del santo y él le enseña todas las cosas eso es lo que ahora porque usted tiene un santo usted no viene de la bíblica ya la opción le enseña todo eso es lo que Juan le quiere decir usted aquí sentimiento y sentido común porque el sentido común es la conciencia el espíritu santo hay y entonces tenemos que la palabra la palabra está en la la conciencia la conciencia también te habla de acuerdo a lo que te han enseñado los valores que tú has tenido pero el problema es que algunos algunas cosas nos las han enseñado de una forma errónea ¿entiendes? y lo que nosotros creemos que está bien hemos aprendido cosas que no son tan buenas ¿entiendes? entonces el espíritu santo empieza a decir esto que tú habías aprendido así no es lo mejor ¿entiendes? entonces Dios empieza poco a poco a trabajar con tu vida ¿verdad? porque nosotros venimos con unas conductas aprendidas venimos con unos marcos de referencia ¿verdad? que aparentemente a veces no son tan buenas nuestros padres tienen la mejor intención con nosotros pero aún nuestros padres cometían errores ¿verdad? y por lo tanto pues tenemos que tener mucho cuidado vamos entonces para el sexto la sexta evidencia y la última ¿ok? la última evidencia del 24 al 29 ¿quién lo lee? ¿quién no ha leído? ¿Tonio? el 24 al 29 lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la noción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la noción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en Él y ahora hijitos permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no os alejemos de Él avergonzados si sabéis que Él es justo sabéis también que todo lo que Él hace justicia nacido de Él ok ¿de qué está hablando? ¿cuál es la sexta evidencia? permanece en ti esa palabra que te da ¿qué palabra se repite ahí? confianza ¿no hay una palabra que se repite mucho más? permanece permanecer se me explotó la capulita estaba callado porque la te da aceptada está más calladito pero la sospello el bombazo final hermano gracias gracias por la pasilla gracias que esta vez nos dijimos un almuerzo no, no, no pues no me atreve decirlo porque no me atreve decirlo porque este era se guarda se guarda se guarda porque este es caro este es caro este es caro este es caro el Metropol no, el Metropol ya he hecho la Atlántica mi hermano permanecer permanecer ¿cuál es la evidencia de un cristiano que conoce a Dios? permanece permanece ¿y qué es lo que hace que un cristiano permanezca? ¿ah? si lo que habéis oído al principio permanece en vosotros entonces ustedes van a permanecer o sea la palabra si la palabra permanece la atesoro la guardo la meto aquí en el corazón voy a permanecer ¿qué es lo otro que él dice? y es la promesa que él me hizo la vida eterna si yo atesoro esa promesa si la creo la hago mía eso no me va a dejar claudicar porque esa promesa la hago mía y me va a producir ¿qué? ¿qué me va a producir la promesa? esperanza esperanza que no avergüenza es esperanza que no avergüenza ¿ah? y también dice aquí y la unción que vosotros recibiste esa unción va a permanecer en vosotros fíjate o sea esto el evangelio no es una cosa que yo la recibo hoy y mañana porque me levanté con un dolor de cabeza ya se desapareció todo lo que Dios me había dado ¿no? eso no es así hay gente que piensa que porque es tan happy y tan radical parece como si fuera una neblina que se va el evangelio no es así pero y si el que piensa así no está firme ¿no? por eso te digo ¿por qué? porque ha aprendido un evangelio circunstancial circunstancial correcto estas son verdades que están aquí que yo me tengo que hacer dueño de ellas ¿verdad? y la verdad que fíjate son cosas que como él escribe a esta gente ¿para qué? porque van a recibir un ataque un ataque violento pero si hacían estas cosas y van a permanecer es lo que les quiero decir esta es la verdad de la evidencia de que ustedes conocen a Dios no se debe meter la feca de que los que conocen a Dios son los que se han trepado a unos niveles espirituales por allá evidencia hay obediencia hay amor en esa persona hay convicción de lo que es hace uso de lo que tiene es diferente tiene metas claras en su vida hay colindancias claras tiene diseñimiento sujeción 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 es estable no se deja mover esas son las verdaderas señales de que es una persona con un ciudadano es firme firmeza eso lo que por cualquier cosa es tontería ya le trajean las patas y ya se le cae el mundo ya viene el evangelio se cae hay gente que por cualquier cosita se empeñan se vuelven locos tú sabes eso no es así circunstanciales no es así la palabra del sembrador habla de que uno va a recibir la palabra y por causa del engaño de la riqueza de los placeres de este mundo esas palabras van a ser ahogadas porque se van a afectar al mundo pero lo que es la semilla que permite es la que profundiza de las cosas espirituales fíjate que las raíces no se ven exacto las raíces no se ven no pero eso es lo que le da firmeza a algo completo y las raíces son las que van para abajo y que meten bien en la tierra esas son las que no se permiten y que ven un vientecito y vuelve y están para abajo 50% ρόdoish oye 50% oye 40% 40% 40% detrás 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% ¡Gracias por ver el video!